Nuestro grupo operativo se formó hace un par de años y surgió por la iniciativa de unas empresas vitivinícolas y surgió con la idea de buscar alternativas al manejo de malas hierbas en los viñedos ecológicos. Estamos viendo que de los distintos herbicidas que estamos utilizando, algunos de ellos tienen un efecto muy inmediato y controlando muy bien la vegetación herbácea que podemos encontrar precisamente bajo el viñedo. Estamos implementando también la posibilidad de utilizar un mulching a base de restos de pino, hoja y corteza de pino. Vemos que ese mulching aporta un espacio físico que evita la proliferación de malas hierbas. Disminuir la presencia de hierba, reducir las intervenciones mecánicas o no tenerlas y por otro lado también favorecer el vigor de la propia vivienda. La financiación de nuestro grupo operativo viene a través de las ayudas de grupos operativos de la propia comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, que es gestionada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Cataluña. ¡Gracias! ¡Bolong también! ¡Gracias! Gracias por ver el video.